Palabra de los pueblos sabrosos con el ronso de su paz y la gracia de su bien. Contando la espalda, a tantos hermanos vivieron cierto día desde allí para poner cercanía y veros mejor. Fue un viento nunca que nada que terminó en la más bondadosa su lista de Dios. Tras aquellas semanas de sobre Santo Pascual, los discípulos estaban atentos como esperando la señal y el cumplimiento de la promesa que el Maestro les dijo que les iba a dar. Para él se acabó el tiempo de la donatura humana, pero no se marchó al Padre con nuestra humanidad en la suya sin antes haber advertido del regalo todavía pendiente, enviaría al Espíritu Santo, como decía. Muchos le quedaban aún por decir, y no habrían podido encargar con ello. Esta confidencia la dijo en la última cena. Ante esa pobre limitación de su propia humanidad y la de aquellos que eran sus primeros destinatarios, Jesús resolvió por anunciarles este espíritu del paradiso, para que viniera a recordar lo que para siempre ellos dijo, y para que pudiera explicarles todo lo mucho que no habían entendido, llevándoles a la plenitud de la verdad. Cada generación cristiana, cada uno de nosotros, somos destinatarios de este inmenso e invertido regalo, porque también cada cual somos profundamente limitados. Llegamos a olvidar lo que sabemos que se nos dijo, y que sin duda un día escuchamos, pero lo olvidamos. Como quien descuida la palabra que se nos dio, la palabra para la que nacimos. Y de tanto no escucharla, llegamos a olvidarla hasta la inevitable traición. Pero no sólo lo que oímos y fatalmente dejamos de lado, sino lo que oímos y jamás supimos comprender. Lo que nunca hemos vivido por no entender lo que se nos dijo, lo que queda independiente de estreno, que se pasan los años y los decenios, sin haber hecho vida de nuestra vida, ese mensaje que no cuenta en nuestros labios, y esa gracia que no reparte en nuestras manos. recordar y llevar a su plena dignidad lo que Jesús prometió a los suyos con el envío del Espíritu Santo. Las puertas cerradas por temor, el salvaje del escondrijo a buen recaudo, las ventanas selladas en piedosa plegaria, y entre las afuera en la plaza, la vida guía, ajena con las idas y venidas, los cimes y viretes, los sueños y las pesadillas. Pero aquellos de él fueron reunidos de un modo especial. No era la fuga de los demás, ni la inferioridad de Tomás, ni tampoco el pánico miedoso la que aquella mañana les enterró a Calicanto en la sala del cenario. María estaba con ellos, enseñándoles a orar y enseñándoles a esperar. Y orando y esperando, aquel viento huracanado les sorprendió. Fueron llamas de fuego sobre sus cabezas que acercaban la luz que iluminan y la nombre que cartean. Con siete oros que los siguen a hacer de nuevo en esta nueva Pascua. La tercera, la tercera Pascua de Dios en medio de ellos. La primera fue la Pascua de Dios que nace entre ellos. La segunda fue la Pascua de Dios que renace en el sepulcro, dejándolo para siempre vacío. La tercera fue la Pascua de Dios que sobe a su gracia hasta hacer que los ojos se abran, los corazones saltan y el mundo se haga pequeño para contar en todas las lenguas sus maravillas. Y así saltaron los dedos y los derrojos y se abrieron de par en par las puertas y ventanas. Salieron en medio de la plaza para inventar para siempre al amado y prevencioso de las confusiones con el pentecostés agradecido de semejante gracia. Y todos les entendían admirados mientras exhibían sus pasaportes lingüísticos de todo el mundo conocido que sin cita previa aquella mañana en Jerusalén en aquella plaza había sido convocado. Esto ocurrió hace dos mil años. Hoy celebramos esa misma Pascua y Dios vuelve a salir al paso de nuestras limitaciones, de nuestros olvidos calculados, de nuestras torpes ignorancias, también de nuestros temores pienosos escépticos, de nuestra mediocridad y desgana. Quien acerque de abrir sus derrojos, quien deponga sus resistencias, el Espíritu prometido entrará con sus dores para ponernos en danza, para recordarle en el corazón lo que tantas veces nos susurró en la vida y para hacernos entender la maravilla llena de gracia para la que nacimos, para la que fuimos llamados, para la que un día nos consacró y para la que hemos sido enviados. La Catedral de Oviedo hoy es ese cenario. Con María Nuestra Santina hemos pedido ese don con tamaña audacia. Lo pedimos por todos y cada uno de nosotros, sacerdotes, consagrados mil años, pero lo pedimos especialmente por estos dos jóvenes hermanos que van a ser dentro de un instante ordenados sacerdotes de Jesucristo para siempre. Queridos Alejandro y Juan José, no voy a repetir aquí lo que durante muchas horas de clase pudisteis escucharme hace un año en las aulas del seminario sobre lo que es y lo que implica el sacerdocio cristiano. No lo voy a hacer. Espero que no lo hayáis olvidado y que servieseis bien lo que traté de explicaros. Siempre queda el recurso del Espíritu Santo que en eso de recordar y llevar a claridad lo ha enseñado como sabemos, sabe un rato. Porque no estamos descenificando, fijaos, litúrgicamente una asignatura teológica, sino que esta tarde de Pentecostés estamos celebrando un rato culminante de toda una vida de escucha y de espera que desde poca en la vocación discernida que ahora se hace con sanación y encomienda. Quedan detrás todos esos años los años que tiene nuestra edad. Y nada ha sido en vano. Todo lo pidió Dios para ir tramando con los jumbos de vuestra libertad la trama del mimbre con la que tenéis y debéis de ser santos. La infancia, vuestra amocedad, la juventud adulta, vuestra familia, vuestros colegios, vuestros amigos, vuestras parroquias, los momentos de vuestro trabajo, últimamente el seminario y el diaconado, los ámbitos cristianos en los que habéis sido acompañados dentro de la iglesia. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos lugares? ¿Cuántas preguntas y certezas? Hoy quedan fugazmente entrevistas todas estas cosas que han constituido en vuestra biografía personal las distintas etapas que habéis recorrido con aquellos que la Providencia puso a vuestro lado. Y como dice el gran poeta Rilke, todo conspira para vuestro bien. Lágrimas y sonrisas, dudas y convencimientos, gracias y pecados, tramo a tramos de anillo acomodando para que esta tarde la voz de la iglesia pronuncie consciente vuestro nombre. Vosotros respondáis con el sí más enamorado y yo, como sucesor de los apóstoles, os imponga fuego a las manos. Aquí ya comienza una historia que ya antes había comenzado. Y vosotros consentiréis que Dios ponga su palabra en vuestros labios y que reparta con su gracia, que reparta su gracia con vuestras pequeñas manos. No pongáis condiciones ahora ni nunca a lo que incondicionalmente se os ha llamado. No pongáis fecha de felicidad a lo que para siempre se os ha dado. Os van a esperar niños, jóvenes, familias, enfermos y ancianos, personas gozosas y felices y personas marcadas con el estigma del dolor, la injusticia, la violencia, la violencia, el miedo y la desesperanza. Seréis acogidos por el afecto agradecido de muchos y no os van a faltar tampoco a vosotros quienes os den de lado con malas actas y malas formas de desprecio e indeseado. Pero al final, cuando tras una vida de increíble vendáis vuestros años al pastor bueno que os llamó, ojalá que podáis decirles como siervos y como hermanos que hicisteis lo que teníais con sencillez y serena alegría. Jacob y Juanjo, no sois míos ni sois para mí, sino hermanos a mi lado, para juntos poder servir al pueblo que Dios mismo nos ha confiado, en comunión conmigo y con todos los demás sacerdotes que forman el presbiterio de nuestra diócesis que os acoge como nuevos hermanos vosotros como sacerdotes ejerceréis vuestra vocación eclesial en nombre de Dios desde la incomienda que os hace la iglesia y para bien de la comunidad cristiana a la que vais a ser enviados. Que no pienso decir ni aquí ni luego en la sacristía la estamos perfilando. El Papa Francisco recordaba hace unas semanas que todo sacerdote tiene que tener que ir a liar la alegría como quien testimonia el gozo de vuestra inmerecida elección por parte del mismo Dios al llamaros, al deciros a cada uno. Sí. Decía el Papa que la alegría sacerdotal es la que nos unge no la que nos unta haciéndonos puntuosos, suntuosos y presuntuosos. Es una alegría incorruptible es una alegría misionera que irradia y que atrae a todos comenzando por los más lejanos. así os dice el Papa Francisco todo un programa de talante pastoral que seáis curas de una pieza y no sólo curas narrados y que podáis oler a Cristo a Cristo y tener su entraña en la vuestra a fin de que podáis poner a las ovejas que se os confíen sobre vuestros hombros y que tengan cabida en vuestros corazones vamos a hacer totalos. Curas de una pieza sí. Tanto por dentro lo sabéis como por fuera también lo sabéis para que nos diga vuestra vida en todo momento quiénes sois y a qué habéis sido llamados. mirándolos a vosotros dos esta tarde y acompañados por quienes más os queremos de veras vemos en vuestra ordenación sacerdotal un regalo grande para nosotros al asistir a esta nueva entrega del inabotable amor de Dios que viene en ayuda de nuestra necesidad como iglesia particular bendiciéndonos con vosotros que ofreceréis lo mejor de vosotros mismos para dar gloria al Señor y para ser un don ante aquellos que de tantos modos acompañaréis eclesialmente hace sólo unos instantes he hablado con los hermanos de Benito en la misión diocesana de Ben Bereke a Dios recuerda con afecto y gratitud y se une empezando a nuestra celebración como tantos hermanos nuestros en la diócesis que no han podido por varias motivos venir así como los monasterios contemplativos que desde sus clausuras monásticas están también aquí pidamos por vuestra fidelidad al Señor y para que nos dé incesantemente vocaciones que mueva el corazón de nuestros jóvenes para que respondan a la llamada para que no nos falten jamás sacerdotes que acompañen nuestros pasos entendiendo la luz de Dios en nuestras penumbras y fortaleciendo nuestra divinidad con la gracia de los sacramentos iluminando nuestras dudas con la verdad de su palabra y ofreciéndonos con el afecto y la amistad el gozo de saberlos hermanos yo doy gracias al Señor por este inmenso regalo agradezco a vuestras familias a vuestras parroquias de San Nicolás en Áviles y de Lumores a vuestros amigos y a cuantos han intervenido en la historia vocacional de vuestras vidas queridos Juanjo y Jano que con vosotros nuestra diócesis y nuestras ciudades se tienen de la alegría que Cristo resucitado nos ha dado la Virgen nuestra Santina os repita y nos guarde siempre